Hola, ¿qué tal? Muy buenas Ya se estabilizó la señal Se estabilizó la señal, efectivamente Bastante bien, bastante bien, Norma ¿Y tú? Yo también, escribiendo Muy bien, entonces eso está genial Vamos a comenzar, ¿te parece? Perfecto El cuento de hoy se llama La Pordiosera de Madrid Ah, La Pordiosera de Madrid A ver qué nos va a contar A ver Ninguna alusión personal A ver Entonces dice así Paisajes urbanos Calles entretejidas en geometrías diversas Donde todo es allá arriba o allá abajo O andando cinco minutos Nada de un urbanismo moderno Sino el tiempo Encimándose como historias sobre historias Que al ser removidas Hacen aparecer ruinas O restos de otras épocas De otras maneras de estar en el mundo Ciudad Ciudad presente ¿Qué será lo que guarda en sus entrañas? ¿Cuáles habrán sido sus catástrofes y sus glorias Que fueron el germen de esta existencia? Caminarla Caminarla Más que nunca caminarla Solo caminarla Y volver de vez en cuando la cabeza Cuando algo incomprensible me detiene Para que pueda entregarme A otra realidad Que se transforma ahora en esta realidad Como se transformaron las piedras De otras civilizaciones Donde ahora se asienta También de piedra Y a veces soportando el viento del sur Lleno de arenas Donde se disuelven como granitos Los sueños de un futuro tranquilo para todos Palacios, bibliotecas Restos descoloridos y anárquicos Tirados como los libros que se tiran al suelo Después de leerlos Fronteras que se pierden y se juntan Y se separan Con una velocidad fuera del tiempo Porque ellas son el tiempo Pero en su centro Una ciudad que en tierra descansa al descubierto Aire libre Tierra libre Para todo el que quiera tomarla Los pregones se han acallado Ya en esta época Nadie vende nubes de color Flores redondas, hinchadas Globos que suben en manos de los niños Y se le volvían inalcanzables Y ese era todo el juego Su primer juego con lo inalcanzable Su primer llanto Nadie vendía flores de color amarillo Que olían a dulces aromas Nadie vendía con dos palabras Aprendidas de memoria En un mal castellano Cómpreme para comer Nadie vociferaba en vano En nombre de Dios Ninguna procesión Para salvar las almas Solo ruidos metálicos Y ruedas rodando Sobre el asfalto Poblando un silencio Donde se perdieron todos los nombres Y una multitud Desplazándose Atropelladamente Sobre la gran avenida Donde faltaba El oleaje de las canciones De los jóvenes Blanca Pero con la piel tenida Por un clima otoñal Y ajada Con los cachetes consumidos Y ojillos pequeños Que casi eran Toda la apertura De sus párpados Y en el fondo Solo una luz negra Que salía De sus pupilas Escondidas Le señalaban Algún destino No recorrido aún Movía los labios Con movimientos Casi indescifrables Pero sentada En la vereda Extendía su mano Pidiendo alguna limosna Pasé por frente a ella Y nos miramos Entonces Su mano Extendida Casi inmóvil Endurecida por el frío Que le exigía Esa posición Y al mismo tiempo Que me miraba Su mano Sola su mano Comenzó a dibujar En el aire Movimientos Que partían De su muñeca Con una gracia Con una gracia Como si hubiese Estado Bajo los efectos De un sortilegio O bajo un hechizo Donde la danza Se había alojado En medio De una seducción Cercana A la prosperidad Y a una tranquilidad Que emanaba De una seguridad Que la volvía arrogante Movía su mano Con una elegancia Que venía seguramente De las danzas árabes Que había bailado Era lo que quedó De esa algarabía En sus manos Y de otros tiempos En otra tierra En la que había nacido No pude separarla De mis ojos Me sentí llamada Y acudí Y mis manos Se separaron de mí Y comenzaron A moverse Tal vez Para mostrarle A ella Que no estaba sola Que yo también Bailaba con mis manos Una danza Sin palabras Saliendo De un centro Desconocido De mi cuerpo Como un latido Inesperado Un sobresalto Juntándose Con otro Sobresalto Y allí Comenzó también La danza De mis manos Frente a su cara Desconcertada Pero feliz Y nos fuimos Muy lejos Hasta el cercano Oriente A bailar En medio De una multitud De seres Todos inmigrantes Todos extranjeros Que se sumaron A la danza Y al grito De libertad Encadenada Que comenzó A invadir El aire De la tarde Y se transformó En un canto Que acompañó Por escasos Segundos La danza De nuestras manos En esa fugacidad Mis pasos Se habían enlentecido Y el pedido De dinero Se transformó En un pedido De volver A encontrar Aquello Que había perdido Y que ahora Retornaba En ese instante En ese instante Donde la oposición De la miseria Y la riqueza Se habían convertido En un verso blando Predestinado a disolverse En el minuto siguiente Y otra vez Lo ridículo Y lo sublime Quedaron Anudados A mis pasos La vida Se estiraba Y se extraviaba Se extraviaba En medio De una opacidad Donde todo Se enmarañaba Y la realidad De su pobreza Se transformó Por un instante En la abundancia Y en la gravidad De lo que tuvo Y perdió La existencia Vibró En esa calle De Madrid Donde La obligatoriedad De ganar dinero Se desparramó Sobre la vereda Donde ella Volcó Las monedas Que había juntado En su cajita De cartón Apoyada en el piso Junto a sus pies Desnudos En donde Terminaba El cruce De sus piernas Heredadas De una raza Desértica Pero trascendental Y otra vez Volví a caminar A retomar Mi marcha Reverdecía Después de este Pequeño encuentro Que solo fue Una fugaz Sacudida Donde el corazón Se volcó Y creció Al ver la tierra Nuevamente Enriquecida La vida vieja Y la nueva vida Poniendo flores Sobre todo pasado En una tumba Móvil Que se conmueve Y se aviva Volví a mi casa De Madrid Y a la rutina De los sábados A las cinco De la tarde Donde la mayoría De las veces Escribo Afuera En el patio Transformado En un pequeño Teatrillo Suenan los cantes Del flamenco Y la baileadora Se entrega A la magia De una voz Que también Pide por Triana La bonita Cuando le ponen Al frente La banderita Gitana Todo se llena De sonidos Y llega Desde lejos Las cuerdas De una guitarra Llamando A su sultana En una noche De luna Con velo negro Al tiempo En que las campanas De la iglesia De al lado Suenan Llamándonos Al ángelus Y ahí Se terminó El cuento Muy bien Un paisaje Madrileño Un paisaje Madrileño Una acuarela De tu vida Madrileña Sí De este Vivir en Madrid Al cual estoy Llegando Así De esta manera ¿No? Caminando Caminando Sus calles Estos encuentros Son fugaces Y son disparadores También para mí ¿No? No tienen ninguna importancia Son meros Instantes Fugaces Pero que Que me impactan ¿No? Que me dejan Me dejan latiendo Me dejan como para Escribir ¿No? Me dejan ese recuerdo Donde algo me pasó ¿Eh? A veces una mirada A veces Un trastabillar Por la calle Un encuentro Fortuito Sin ninguna intención De nada ¿Sí? Bueno Pero que Hay que escribirlo Hay que dejar sentado ¿No? Para transformar Una cosa de nada En Algo Significante ¿No? Sí Esa transformación ¿No? Donde algo Que pasa Tan fugaz Como una mirada O un gesto En este En este sencillo Ejemplo ¿No? Que fue eso Que le hice Gestos con la mano A esa mano Que me Que me Que me Que me mostraba ¿No? Y bueno Y eso disparó Toda una imaginación Sobre los orígenes Y después Una cosa social También ¿No? Entre la Fortuna Y la pobreza Entre el rico Y el pobre ¿No? Y otra cosa más Porque ella desparrama Sobre la vereda Lo que había juntado En su cajita De cartón Pidiendo limón ¿No? Entonces ya no Ya disolvió La obligatoriedad ¿No? De ir a trabajar O de tener Unas monedas Para comer Es otra historia Para ella también ¿Eh? Para ella también Volvió a ser rica Volvió a ser aquella De los tiempos felices ¿No? Y claro Después de Después de ese cuento Ya no es una por diosera No Ya no es una por diosera Bueno Muy bien Estas calles madrileñas Muy bien Muy bien Y tú has escrito Sí Yo he hecho Mi historieta A ver Se llama Haciendo la cama Ah bueno Lo matinal Lleva en sí La apertura De la luz Y lo dramático De un inicio No tiene Por qué perdurar Luego de muchas Escamas Entramos Al deslumbramiento Como en un recuerdo Largamente olvidado Y surge Nueva piel De leite De lo nuevo Spica Me sumerjo Me sumerjo Conviene proseguir la tarea Formándome en el mundo De las constelaciones Y sus agrupaciones Dios me ha dotado De todos los frutos Y como un obrero más En la ciudad Sin reverencia Me elevo Sin el peso De un cuerpo Angustiado Sin conflictos Detrás de la cabeza Me elevo Más allá Del sauce silvestre Donde busco Ordenar Los reflejos Los vértigos Todos los asuntos De la calle Las arrugas Terrestres Y me quedo Sin operación Posible Sin operar Sobre la lancha Del viento Pero ya sé Que el más largo De los caminos Empieza Con el primer paso Bajo a tierra Los efectos Alucinantes Del miedo Los vaivenes Del morir Y pincho la razón Con una risa burlona Spica Tu voz Susita Con la luna Un encuentro Vistoso En la bóvera celeste Así como lo nuestro Cuando suelta Las amarras Me agarro A tu ritmo Múltiple Pausado Frenético Con ondas Estivales Y quisiera Ser más Fiera Luchadora En la distancia O en la palabra Onda Nos salpican Muertes De nuevos Fuentes De África Oriente Y de tantas Otras Constelaciones Humanas Se retiró Se retiró El viento Del amor Y queda Abandonado El espacio De la piedra Pero en la frontera Más atroz De la destrucción Está el amado Buscando Su águila Las lágrimas Que afilarán Los tallos De los grandes Proyectos Y el inocente Olvido Será la fruta Más vitaminada Para plegar La sábana Y sacudir Las estrellas De la noche Las estrellas Las estrellas No Las estrellas Por eso Pero quizás Hay que poner estrellas Porque me salió estrellas Bueno Bueno Me parece Genial El proceso Escritural Que estás llevando a cabo Parece muy bien Pero viste Que son las pequeñas Cosas de la vida Porque qué vas a inventar ¿No? Historias Este Hay que empezar por esto Después vendrá ¿No? Después vendrá la novela ¿Eh? La novela familiar Del neurótico La novela familiar De no sé quién Después vendrá Todo eso Pero hay una anterioridad ¿No? Y está este Este manejo De Las palabras Porque se trata De combinar Una palabra Con otra palabra Para que continúe Deslizándose ¿No? Sí Pero también es para que aparezca algo Porque también es En las historias Es lo que yo veo ¿No? Como en tu cuento Bueno Tus cuentos son muy cinematográficos ¿No? Que uno Toda la introducción que hacen En tu cuento Es como Que uno sigue el paisaje Donde va llevando Pero después aparece Una construcción Aparece una historia Aparece algo Que se ha construido ¿No? Ah sí 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 Aparece una otra realidad Porque son dos realidades ¿No? La realidad De la descripción De la calle ¿No? Es la descripción Que hay muy buenas Este Muy buenos escritos Descriptivos ¿No? Que hacen estar en ese lugar Pero después Tiene que Aparecer otra cosa Una otra realidad Además de la realidad Observable Un inobservable Otra realidad Que uno va a construir En ese momento ¿No? Que no estaba Aunque queda con lo Sí ¿No? Y ese es el trabajo Ese es el trabajo Es la sublimación ¿No? El trabajo De transformar Todo esto Que ves En algo De lo invisible De lo que no está De lo que no está Mirando Qué interesante ¿No? Como proceso Sí Así que tenemos Mucha suerte De ser Está mirada En realidad Porque la mirada Está mirado Aunque no es Observable No lo ves Como en lo Descriptivo ¿No? De toda la primera Parte del cuerpo Del cuento Por ejemplo Que es lo Descriptivo Es lo observable Pero hay otra Cosa que no es Observable Pero que sin embargo Uno Viajó en esa mirada ¿Sí? Viajaste en esa mirada Por eso ¿No? Te suscitó Después toda otra Historia Donde Y entonces Lo observable Si no es Lo Lo que te despertó Claro Y eso se va Construyendo la mirada Con eso Sí Tanto con la lectura Como con lo que uno Escribe ¿No? Sí Así es Bueno Sigamos Vamos a leer Un poema Ahora Se titula Hay algo En mí Hay algo En mí El viento Distorsiona Las sirenas De las fábricas Y se levanta El día Enfurecido Mis pasos Saltaban Del intervalo De los postes Telefónicos Y veía Caer A los constructores De imperios Derrotados Por la fatiga De sus pequeños Servidores Que abrían Las puertas De los bancos Siempre A la misma Hora Con un puntilloso Ritual Plantado En medio De la escoria Y la basura El ala Ahora Donde se licua La arcilla De las máscaras Y todo Se convierte En un charco Lleno De piedras Olorosas Como las Como las que Bordean La respuesta Perfecta Vuelta Sobre Solo Tristeza Acariciando Las mejillas De los pobres Juguetes Del destino Antes De hablar Ya estaba La sospecha Del engaño Maltratando La vida Una traición Amenazando La fe Jurada Desde el primer Lamento Y después Todos los pasos Replicando La historia Con ritmo De traición Buscando Aquel perdón Que nadie Concedía Porque era Una traición Imperdonable Los ojos De los pobres Fueron Mis elegidos Y sin comprender Lo que querían Esquivé La mirada Para huir De esa intemperie De esa vasta Llanura Despoblada Un portal Fue lo único Que quedó Como paraje De la momia Y arrojé Esa falsedad De la moneda Como un regalo Envenenado A los harapos Que comenzaron A moverse Para agradecerme Y maldecirme Al mismo tiempo Como había hecho yo Con la necedad De este corazón Tan poco natural Que ama Y odia Sin querer Hacer el mal Un fallo De justicia Inapelable Con una inocencia Criminal Que me habita También Desde el principio Y que soporto Como una extranjería A la espera A la espera De ganarme El paraíso Bueno El ángel Y el demonio ¿No? El bien y el mal Claro, claro Pero Estaba la pordiosera También por ahí ¿No? Sí Estaba Estaba cerca ¿No? Y arrojó ahí Unas monedas ¿No? Pero con Pero qué bueno Soy De ese corazón Tan poco natural Que ama Y odia Sin querer Hacer el mal Un fallo De justicia Inapelable Con una inocencia Criminal Que me habita También Desde el principio Y que soporto Como una extranjería A la espera De ganarme El paraíso Qué bueno Quiero liberarme Otro poema Otro poema Sí Quiero liberarme Tu rojo Tenía de sangre Algunos sentimientos Y en tales circunstancias El amor Moría En un trono De fuego Entre las furias De un látigo Y cantinelas Repetidas Que bramaban En espejismos Con color De brasas Un amor Vuelto Cenizas Transformaba En piedras Inhóspitas La casa Mientras La mutua Serucción Engendraba A sus enamoradas Criaturas Que corrían Y corrían Escapándose De la fiebre Y del patíbulo Donde el verdugo Dejaba el aire Sin socorro Y comenzaba Así La cacería No había Vínculo Secreto Entre los dos Que no Tuviese La humedad De las lágrimas Ácidas Lágrimas Que aclaraban El blanco Recuerdo De nuestras Cicatrices Fue necesario Descubrir El rocío En cada Hoja De papel Esas Extrañas Cartografías Que tenían La virtud De dejar Por escrito Los errores Colmados De amor Que siempre Ponían Al horizonte En una Línea Cruel Donde la Separación Era la Mueca Inventada En ese Margen Un filo De colmillos En acecho Cortaría Los cuerpos Fusionados Y un soplo Único Descifraría El oráculo Capaz De tocar El corazón De la piedra En la que Nos convertíamos Y amar Ese infierno Era difícil Soportar El furor De lo orgánico Era ensombrecer El sol Del sexo Que expiraba De alientos Consumidos En nuestros Vacilantes Sofismas Conyugales Que no podían Formular Ninguna frase Empecinado En un idioma Solitario Lejano De los besos Yo quería Liberarme Del círculo De fuego Pero un Empecinamiento Subía Como promesa Deformada En medio De despedidas Y plegarías Con pájaros Revoloteando Arrededor Anunciando Que nunca Seré libre Y el escarmiento Era la venganza Incumplida Del pecado Por preguntarme Por los harapos Del amor Esos espléndidos Sometimientos De los que nunca Aprenderé Su maleficio Un amor Controvertido Un estudio Del amor Tal vez También Bueno el próximo Se llama Nunca seré libre Ah si Va a ser Para el próximo día Nunca seré libre Después de Quiero liberarme Si Llegó el convencimiento Nunca seré libre Bueno Lo dejamos Para la vez que viene De acuerdo Muy bien Norma Por existir Muy bien Muchas gracias a ti Por ese espacio Anímense a escribir Un abrazo a todos Un abrazo Adiós Hasta luego Chao 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 Chao